Oye Vamos chicas, vamos, vamos ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Los bees! ¡Hola! ¡Ah! PP 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 ¡Más allá! ¡Chica, es la que se acción! ¡Pare, pare! ¡Hacela, a un lado! ¡Pase, celá! ¡Pase, celá! ¡Pare! ¡Vamos, papá! ¡Esa es tu cara! ¡Vamos, papá! ¡Qué bolazo! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Está con él! ¡Está con él! ¡Cabalín! ¡Bien! 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 ¡Bien, Marisol! ¡Bien, hija! ¡Bien, el centro! ¡Bien, Marisol! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Ya lo vi! ¡Vamos, Samira! ¡Gala! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Alberto! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Hey! ¡Ey!